Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la ex participante del desafío 20 años, Caroline, reveló mediante un en vivo detalles inesperados acerca de su paso por el desafío 20 años. Caroline comentó que Luis y Sensei la odian, ya que se toman todo personal, pero que ella dejó todo en el juego y nunca le dio trascendencia a los malos comentarios. Escuchemos las palabras de Caroline. Allí, ex participantes respondieron preguntas a todos los seguidores que tenían dudas acerca de la relación que tuvo Alejo con Kevin y con Guajira. Allí, Alejo reveló que piensa realmente del ganador del desafío 20 años. Santi, por su parte, comentó que nunca le guardó rencor ni resentimiento a ninguno de sus compañeros de equipo ni a ninguna otra persona que hizo parte del desafío 20 años. ¡Hoy, zona! Míralo, míralo. ¡Ey, sigo! ¡Siguar! ¡Por qué tan serias! ¡Cabellona! Usted ya sabe, déjense ver nomás. ¡Ey, se fue lo que le puso! No, no, pero es que usted no... ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino? Se levantó tarde. Se levantó tarde. Es que se deje de pierde. ¿Qué hizo ayer? Que no llegó, vino, que no pudo venir hoy. Se fue para... No, ayer me voy a dar una vuelta. Después fue a un festival. ¿Qué fue un festival? Empezaron a una fiesta así más cabra, mi amor. Me di reno de salta. ¡Ay, qué bello! ¡Ay, dónde estaban? Ah, bueno. Estamos aquí en el caballo. Ahora en Medellín. ¡Sí! ¡Llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Puede la habitación! ¡Puede la habitación! ¡Llega! ¡Ay, la mano de la mandero! ¡Puede la mandero! Pero, ¿y cómo hago para llegar hasta por allá, marica? ¡Papi! ¡Vos a un Uber! ¡Nuber! ¿Tú tienes plata? ¡A un Uber! ¡Vos, vos, papá, pate, vos! ¿Qué? ¡Pebé! ¡Espérense un momentico! ¡Salud, salud, papi! ¡Salud a la pico! ¡Karen no está! ¡Pra baiera! ¡Camanita! ¡Ya ¡Santique! ¡Si aquí! ¡Los de aquí, los de Live! ¡Pueden creer! De que yo estoy acá en Medellín Y Renzo Santiago y Alejo Me excluyeron de todos los parches Desde el jueves que yo estoy aquí en Medellín Uy no Me va a quemar de la manera Me excluyeron Siempre se perdía Y siempre le guardamos el puesto Y es más De mentiroso Voy a hacerle una amenaza pública A ver, tire Yo los veo a usted Y les arranco en monta Ey, ey, ey Pran Esteban, se me comporta en Albao No, mentiras Mentiras, mentiras Que no, que nosotros Los hemos invitado Ninguna Si, nosotros los hemos invitado a todos lados Pero el no El no ha querido ir El ha tenido otros parches Por ahí no ha querido ir al parche de nosotros Déjense ver ahorita Y ver a cómo les va Ay, les sabe que aquí no pasa nada Me conectó a Luisa A Luisa A Luisa A Luisa San Miguel Uy, sona Si La gira de la gira de Omega Ya saben Preparados Que viene el Omega Tour Que estén por ahí pendientes Que el Omega Tour Ya hasta que se deja venir Ya se deja venir el Omega Tour Con el sabor Con el sabor de Cali De Campanita Que joven De todos los sabores De todas las regiones De todos los colores De todos Pero acá me preguntan Que que ando haciendo acá en Medellín Bebé Yo me vine acá en Medellín Por estos que están acá Pero como les digo Desde que yo llegué a Medellín Me han excluido de los parches Y me ha tocado a mí Y me ha tocado a mí Hacer un plan por aparte Ay, eso es mentira Claro Hacerte la sufrida Hacerte la sufrida Eso a qué le suena Hacerte la sufrida Nosotros juntos Lívalo adelante Lívalo en nuestro lado No es la puta No es la puta No es la puta ¿Qué es lo que es? Hola mi amor ¿Qué es lo que es? Ah Bien o no Hola muñeca Ando calentando la zona Ando calentando la zona Vea Otra fan Otra fan Mira ahí Salude ahí En vivo Venga Tiene la fan Salude 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 Campanita Saluda a la muñeca Venga Quiere salir ahora Campanita Venga Hacia aquí Salude Hola muñeca ¿Cómo estás? Me alegra mucho Mucho princesa Un saludito Un gusto Gracias Bueno mi amor Chao Chao muñeca Te amo Chao Y entonces Cuéntelo a ver ¿Qué está haciendo? Parchado ¿Ya te baño o no? Está recién levantado Parece Parece Tiene los risitos mojados Ya he hecho la crema Para pelear Eso es perfecto Ya he hecho la cera Ya se da Ya se da Ya voy para allá Ya voy para allá Mira ahí Si será Ah no No se demoren pues No se demoren Ya ya voy para allá Hágale Hágale pues Ahorita hablamos entonces La campana Chao 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 Fran Esteban Chao Fran Ya saben Yo les hice una amenaza pública Ahorita los voy a grabar Y a todos Los voy a mostrar Ella manda querida Ay Dios Estamos en el Carmen de Viboral En el Molagora Para que caigan Ya saben Pero Karen no está Dicen que metamos a Karen Pero Karen no está Campanita de la mejor Antonia Gracias mi amor Vargas Dice Papazot En donde Me encantaría conocer España Alejo el corazón Son en llamas Uy que rico Corazón También te amamos Corazón También te amamos Ey ese flowcito está bacano Esos lentes Están pero bonitos Eso sí Eso sí Ahí le metió el flowcito Edimar Saludos Papi yo ando en unas pintas Acá de Medellín La gente está quedando loca Bueno y Barranquilla Pa cuando no se ve Habla aquí con el Mofri Él es el que se encarga De nuestra vida Ellos no viven en Barranquilla Que se encargue Bien bien Barranquilla Luisa La Glock La Glock La Glock La Glock La Glock Pero La Glock no está acá La que está aquí metida Es Luisa Ah Ah bueno Ah bueno Si ah bueno Para usted Que vamos Campanita tiraste un paso Ya para despedirla Nosotros dos te cantamos Saludos a la gente de Bello Antioquia Los vellanitas Salvellanitas Saludito ahí Hey A Pereira Que invita a Sensei Epa Epa Te invita a Sensei a entrenar Y allá estamos todos en Pereira Saludos desde Hey saludos para la gente de Argentina Uy Mucha fanática En Argentina En Argentina Los ali también Cuando campanita Los gauchos Los gauchos Allá está el vi también Saludos a toda la gente Venezuela Saludos para toda la gente de Venezuela Uy Si Chicos va A hacerle una Chicos Y chicas Y chicas Y chicas Va a hacerle una dinámica chicos y chiques y chicas vamos a hacer una votación aquí en él no saben que nosotros estamos hablando aquí con campañita se volvió a enfriar eso porque no veo mensajes chicos que cuando vienen a medellín estamos en medellín estamos aquí con campañas están preguntando por acá bebé se me congeló esto los mensajes no puedo ver nada a nosotros sí que quiere leer o qué cuál es la dinámica de quemar de emojis a cuál de los tres prefieren si alejo renzo o no se calla se calla se calla se calla bueno se viene el aire el huevo rosa no no esperen que esperen que hay gente yendo que alejo que como le quedo lo que ganó kevin como que como me quedo bien no se lo veo igual 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 me quedo bien me quedo bien no kevin es una maquina las personas como sus parceres allá a mi me va a tocar hacerle a mi me va a tocar a mi me va a tocar tú no hayas adentro de un juego a mi me va a tocar hacerle una demanda a kevin para que me mantenga cada mes jajajaja porque le quiero que le quiero una mensualidad ahora que me ponga una mensualidad a usted es a demandas que le ponen las mujeres a los papás estamos en el carmen de llorar pues es en medellín no a qué hora va a venir pues para mi siuán ah ya pedí el carro justo lo que dijiste es un mentiroso jajajaja alex lo esperamos acá para hacer TikTok saludos a la gente de Bucaramanga Bucaramanga Santander Bucaramanga mano jajajaja ah si que vaya hombre se me fueron los 100 palitos yo me hago escucha lo que voy de la mano no 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 si hubiéramos ya en una finca primo jajajaja que voy esta hombre se me pone si hubiéramos en fincao pero bueno jajajajaja El día de la lente estuviéramos en Fincao, mi amor. No, Kevin y Guaira son re parceros. Se tienen demasiado aspecto. Hicieron, como le digo, una pareja competitiva. Muy poderosa. Muy poderosa. Y afuera tienen una excelente amistad. Todos somos muy parceros. Todos somos muy parceros. Todos somos muy bonita amistad. Si, no. Yo tengo la campanita que lo negocie. Yo que campanita. Campanita, campanita. Campanita, palan tiras. Campanita, y otras tiras. Tres tiras, campanita. Ay, no. Yo me negocio. Yo me voy a rechallar. Y no me negocio, según usted. Campanita, si supera, ¿cuánto lo vendí? Amorita, si supera, ¿cuánto me dieron por usted? Yo repartí la plata y todo. Vea, yo vine a negociar a Alejo durísimo. Porque me están pidiendo. Tienen que pedir. Eso, ustedes tienen que empezar negocias, pero al revés. Al revés, vamos a ver. Lo va a seguir vendiendo. Si venía una campanita. Tienda más. Tienda más. Tienda más por campanita. A Santi se le quedaron. Si ustedes me están preguntando. Allá están pegados. Allá están pegados así en barras. A mí porque me dejaron venir. O si no hubiera sido que iba a estar deserrochando la cuerda. El juez me dijo, no papi, arranqué ya, güey, porque usted nunca va a ser capaz de deserrochar esa cuerda. Por eso ustedes me quedaron en barras ya con esa cuerda. No, Santiago. Ay, bueno, mira. Bebé, si ustedes me están diciendo algo los que están aquí viendo el envío o me escriben o preguntan algo, yo no les puedo leer porque no me aparecen mensajes. Tengo los dos comentarios como congelados o algo así. No, 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 Nati, no. Nati es un amor de persona. Nati es un muy buen elemento. Simplemente no, simplemente como no, simplemente como yo lo digo, usted sabe que para los gustos los colores y ya, pero no con Nati. Nati es una niña maravillosa. Sí o qué, Campanita, Nati es espectacular. Sí, mi amor. Todos, todos ustedes también son magníficos. Son maravillosos, mis vergonas lindas. No voy a dejar hablar a Campanita. Campanita, háblenme, pues. Mirate, Ablito, mirate, Ablito. Que nos están ya diciendo que no te vamos a hablar. Uy, Sona. Es que salud desde Islandia. Es la buena. Bacano. Salud pa' los nórdicos, pa' los vikingos. No dejan hablar. Háblenme, pues. Háblenme, pues, háblenme. Háblenme, háblenme. Creo que usted está muy bueno. Con fuerte que da. ¿Cuál tú quieres, este o este? Y yo te pregunto, ¿cuál tú quieres? ¿Este o este? El más vergoncito es Ren. Este o este o este. Echale, salí, y va. Ren, eso es el más vergoncito. Ya lo tanteó, ya lo tanteó. Ya, 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 ya. Calibrado. Ya está libre a Ren. No tiene calibrado. Campanita no revela esos secretos por aquí, campanita. Ah, qué maravilla, Ren. Ah, qué maravilla, yo no me entiendo. Qué maravilla, sí, hombre. Ah, qué maravilla, yo me esparce. ¿Qué dice? Un comentario que con Ren. Y que Alejo, el coquetón. Santi, el juicioso. Y Renzo, el juguetón. Renzo, el juguetón. Claro, con esa barra que no juega Que tren Quemado.com Ay, mosquitos, quemado es durísimo Vamos a jugar bolo Cuando el coque me invitó a jugar bolo Yo dije que, ah, sí Ah, vamos, yo quiero ir ¿Qué, qué? No Ustedes en verdad son ganadores Amén, amén, muchas gracias Gracias, gracias Nos ganamos el corazón de ustedes Alejo, el villano favorito Gracias, gracias El villano favorito es el Barlejo Barlejo Uy, sona Uy, primo Por acá estamos en el que estamos En el otro live Todos los regalos que le tiran a Alejito En TikTok Pal, pal, pal Al combo ¿Cómo que va? Poco, pa mí también va Pa mí también va Pues se no vino Es que se no vino Es que se va a venir una honestidad Cuando venga Es que cuando venga lo gana Cuando venga lo gana Llega la comisión Empieza a comisionar Me los ganó tres Tres Ay, madre Alejo, prende y llamo Corazones, llaman Alejo, lo prende y llaman Gracias por acá Gracias, gracias Muchas gracias Saludos, Scarlett Un saludo Elber Gracias Gabi, Freddy Vea, hey Freddy Panita, saludos de Chile ¿Qué pasa? Saludos, saludos Amor, es que te estoy diciendo Que no veo mensajes ¿No está viendo mensajes? Saludos de Maracan A lo que escucho de ustedes Saludos El Joyper Saludos El Joyper Se conectó El Joyper Ustedes están El Joyper Se están cogiendo el recocho Y se conectó de verdad Hola ¿Me están cogiendo el recocho O se conectó de verdad? No, se conectó de verdad No, se conectó de verdad El Joyper Sí, no, no Mamacita 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 Desconectó El Joyper ¿Cómo verás que nosotros Hubiéramos estudiado En el mismo Con el Ey, el próximo Ey, ese Joyper Es el próximo ganador De medalla olímpica Alántame Dios Con la ayuda de Dios Vamos a apoyar mucho a Joyper Que Joyper Tiene mucho talento En la disciplina La de oro La de oro La de oro Vamos a apoyar a Joyper 73 kilogramos del Joyper 73K 73K Ay, ay Mamacita Bendita Ay, ay Amacita Bendita Ey, ay Se conectó Se conectó La mujer del Mopri Se conectó La mujer del Mopri La mujer del Mopri Anita, Ana Mar Saludos Ahí a Ana Mar Saludos a Ana Mar Saludos a Ana Mar Yo soy Joyper Yo soy Joyper Ay, ahora sí Una señora que no será Joyper Ahora sí Papi, Joyper le mete Próximo, próximo Joyper le mete más al dance Que campanita Uy, uy ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? En realidad Que le mete más al baile Joyper que vos ¿Qué tiene más sabor? Joyper le mete a Y que la sobe Que la toque Y que la sobe Y que la toque Y que la sobe Y que la toque Puro, puro, puro salsachoque Puro salsachoque Sí, puro salsachoque Que se que hace así Y que la sobe Y que la toque Y que la sobe Y que la toque Y que la sobe Y que la sobe Y que la toque Y que la sobe Es el mejor huevo Así que Saludos por acá Saludos a toda la gente de Venezuela Eso, Erika Eso, Manny Esa, la verdad El campanita Saludos también los del tico Ah Es para esto El tico Esto, pero Mostrame alguien que no veo No veo Santiago O Alem O quien es que no está mostrando Baja el celular Eso, así Hola, venga Saludos Venga, 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 venga Ey, 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 ey ¿Dónde andan? Ey, yo y fe Estamos papi Carmen de Iboral En el pueblo De Alehu y mío Estamos aquí papi Compartiendo Con el Mopri Y yo estoy en Envigado Y el campanita Está en ¿En dónde? ¿Dónde estás? En Envigado En Poblao En Poblao 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 Pero Los campanitas Ya van a subir Pues eso dice Él No sé ¿Dónde estás? Ey, se conectó Se conectó La Nati La Nati La Nati La Nati La Nati La Nati Que se conecte Vamos pudiendo desafiante Que se conecte La Nati La Nati La Japo La Japonesa La Japonesa La Japonesa La Japonesa ¿Qué pensabas? Yo pensé No en la calle El Japo es por Japonesa Yo pensaba que era No, porque como ella No, no Porque como ella Tiene los ojitos La Nati La Nati La Nati La Nati No, no No sé Que era Por la Por eso La Japo La Japo A la Nati Le pusieron más chiquito Los ojos Ey, gracias por explicarme Sí, sí, sí La Japo La Japo Mi amor La Japo La Japo Saludos Saludos en Italia Propona ¿Quién más? ¿Quién más? Ey, Melo Melo Ey, Ey, Joyfer Hablate con Joyfer Campanita ¿Qué quiere Joyfer? ¿Qué dice? No, que ey Qué melo Qué bacano Ahí habló la Nati No Que jajaja La Japo La Japonesa Nati Yo Que preguntarle a Nati Que qué pensarán De nosotros En Japón Dejána a la niña quieta Dejána a la niña quieta Hombre Esa En Niki En Niki En Niki En Niki En Niki En Niki Para la OE En Niki En Niki En Niki En Niki En Niki No, ni interesa El otro Tomalito El Tampión En Niki Si Si Falta al alcalde Falta al alcalde El papacho Falta al papacho El papacho Yo odio a Kevin Y la gente que piensa que yo odio a Kevin No, a mí Kevin me cae súper bien En la buena y lo estimo bastante No, uno no odia nada Lo admiro muy Es que Como competidor lo respeto y lo admiro Por eso siempre dije Qué bacano competir contra Kevin Porque a uno le gusta Me dice contra los buenos Y Kevin obviamente tiene un talento gigante Yo creo que esa palabra de odio Esa palabra de odio Es muy fea No, en cambio no hay una amostra No, en cambio no hay una amostra No, en cambio no hay odio Nos la llevamos bien Todos nos queremos No, nada Uno no tiene odio contra nadie Porque es una palabra muy fuerte Y uno no llega a A Los colabones son muy lindos A sentir esas cosas Cosas Hay sino amor ¿Qué más vamos a hacer? Solo love Dios Love Te va a mostrar Campana Te va a mostrar Tires un bailecito En el chisme, en el chisme, en el chisme, hombre Ay, ay, ay ¿Vio? Ya Hola, San Hola, hola Papacitos ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Excelente Estamos en el campano Mendeora de Mola, cura ¿Cómo están? Ay, campana Campana No, yo no tengo novia Yo no tengo novia ¿Tienes en la cara qué? Novi ¿Pica? Mauri Saludos Saludos especial Por allá a Venezuela Un saludo Dito Darlene está en Marinilla Me imagino No sé En la calle En Bogotá En Bogotá En Bogotá Darlene está en Bogotá Por carato ¿Ah? Darlene Ojo Primicia 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 Lo dice Campana Ya sonaron Ya sonaron Ya sonaron las campanas Ya sonaron las campanas Campanas En Bogotá Ya saben Si quieren saber algún chile Ya vengan las campanas Pobreo Están sonando Desde ese galonero Ustedes están bien Tirate un bailecito Pues hay campanita Saludos Samuel Uy Se fue campanita Ay se fue Se fue Meli viene Ya viene Podemos subir a otro Vamos a tirarle a Andan preguntando mucho Por Meli aquí Ya sé Si no preguntan Por Meli Que pueden contar Ya sé La quieren saludar Quieren saludar a Meli Quieren saludar a Meli Santiago Bueno vamos a poner la votación Vamos a poner la votación Eso Quieren conocer a Meli Quieren conocer a Meli Ey Si No Pero si Si Ay Dios Meli Venga Meli Venga Venga Hay quien Hay quien A la Japo A la Japo A la Japo Ahí está Marcándole No Ahí está O quien No ahí está Ahí está La Japo Dale atrás Ahí está Quién La campana Otra vez No Pues que usted se salió Íbamos a meter a A Nati A Nati Esta es la que si se puede Se puede Si Pero es que le estoy marcando Y no me contesta Dey Es que dale nadie a Nati Pues que tal Que acepte Epa Epa Saludos Saludos acá Re Hola Capi Omega Por siempre Saludos Saludos Mi gente De TikTok Hola Hola Nati No acepta Marcale vos Y como que me están viendo Desde afuera De mi apartamento Como así Ay Como así Como así Que lo vieron Desde otro Desde que lo están viendo Desde el apartamento No se puede unir Nati No se puede unir ¿A qué están pidiendo A Meli? Si Están pidiendo mucho A Meli ¿Quieren conocer a Meli? Venga Un saludito Juan Un gran saludito De parte de Campanita Dios se bendiga mucho Y abrazos Cuídate Viene Meli Viene Meli Viene Meli Hola el espacio Pues ahí primo Primo Aquí Aquí Oiga para acá Saludos por acá A ver El Campanita Vea Tú sí conocías a Melisa Vea Hola Hola conocía Hola Meli ¿Cómo estás? Muñeco Una de melón ¿Qué bien y tú? Bien corazón De ¿Cómo es que? Ah no corazón De pera Corazón de pera ¿Y por qué de pera? Qué dulce Pues piropo Un gustazo Meli Qué ojos lindos tienes Vela Meli Tiene unos ojos bonitos Vigo 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 God Vigo 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 Que la merece No Ay Meli ¿Cómo así? Qué acabábamos de Qué ver Qué acabábamos de presenciar Algo inédito Insólito Tienen castigado a mi parcero. Tienen castigado a mi parcero. Tienen castigado a mi parcero, señorita. Ay, Dios mega, Dios mega. O de que, de que, de ti, de nosotros. Ah, bueno, mega. Después le presté más campanita. Salve la campanita. ¿Cómo estás? Bien, mi amor, gracias a Dios. ¿Qué te ofrece esa peluta papito? Mucho cuidadito, mami. Mucho cuidadito. No, no. Mucho cuidadito, mami. Mucho cuidadito. Mucho cuidadito, mami. Les공 esa peluta papito. No. Perm Tout estáb melt. No. No. Veil bandado.